Cheto comparte de su partido Encuentro Republicano Federal que hoy han presentado aquí en este lugar las 100 propuestas justamente de su partido en todas las áreas, en diferentes áreas, economía, salud, educación, copolítica exterior. Bueno, un poco de todo estaba mencionando Miguel Ángel. Bueno, le decía... Ahí lo saluda Eduardo. ¿En qué consiste este proyecto, esta propuesta de Encuentro Republicano Federal? Bueno, es el trabajo de la Fundación Encuentro con muchos profesionales, técnicos, con hombres y mujeres que han tenido además experiencia institucional de gobierno, tanto en el gobierno de Eduardo Dualde en la transición, como también en el gobierno de Carlos Menem. Hombres experimentados, profesionales. Y bueno, el aporte también de mucha gente joven que se ha sumado, de sector privado también. Hugo Magonza, que es el titular de CEMIT, lleva adelante la propuesta de salud. Quiero decir que hay mucha gente de prestigio que ha terminado una tarea y ha presentado la propuesta de 100 propuestas para la Argentina y que vamos a compartir, por supuesto, y llevar adelante también en las mesas de consenso que tenemos junto por el cambio. Nuestras ideas, nuestra visión del país, discutirlas y, por supuesto, tratar de aportarlas junto por el cambio para construir el programa capitalista, defensor de la propiedad privada, de las libertades que la Argentina necesita para salir adelante. Poner en marcha lo que yo denomine en el final una verdadera revolución exportadora que permita superar las dificultades económicas y financieras que tiene el país. Pichetto, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Cuéntenme... No, no le voy a pedir la 100. No, gracias, Eduardo. Cuéntenme las dos más importantes. La que usted considera... Te voy a mandar el programa. Obviamente. Bueno, te cuento dos. Política exterior, Argentina en Occidente. Occidente, no multilateralismo. Occidente. Multilateralismo aplicado al comercio, a todas las cuestiones que sean convenientes para el interés nacional. Pero la raigambre histórica, la ubicación de la Argentina, cuando tenga que resolver un tema o definir una política exterior, tiene que ser mirando a Occidente el lugar donde pertenecemos. Esto es una verdadera definición de contenido ideológico. Después, bueno, la defensa de la propiedad privada. La propiedad privada, esto ya en el plano económico, pero que tiene que ver con una mirada integral que vengo repitiendo hasta el agobio. No es un derecho secundario. Es un valor fundamental de la libertad. Es inherente a la libertad. No hay ningún modelo capitalista que no es igual al neoliberalismo financiero. Ser capitalista significa estar al lado de los productores, empresarios, emprendedores, pymes, pequeños comerciantes. Al mundo del trabajo hay que terminar con el mundo plan. Este es uno de los desafíos que la Argentina tiene, que nos agobia, que nos liquida, que cobran además planes y compran dólares o pagan bienes personales. Un verdadero disparate es la Argentina. Pero bueno, podría ser mucho más largo, Eduardo, sé que el tiempo en televisión es muy corto. Pero te voy a mandar también el ejemplar que hemos publicado, te lo muestro. Te lo vamos a hacer llegar a través de Carla, que está acá conmigo. Estoy con Eduardo Mondino también, que es el presidente de la fundación y que ha llevado adelante el trabajo técnico de muchos ex embajadores, funcionarios, gente que ha tenido experiencia de gobierno y gente que se ha sumado de su juventud y su energía a producir este trabajo que tiene que ser un insumo para, junto por el cambio, para procesarlo junto con las ideas de las otras fundaciones. Doctor Pichetto, me contaron que está cada vez un poquito más cerca de Patricia Bullrich, ¿es cierto? No, tengo una mirada afín con ella, en los temas ligados a la seguridad. Impulsar los temas de defensa los impulso yo también fuertemente. Este programa tiene precisamente una política de defensa que implica recuperar el salario de los militares y también el equipamiento. Hay que ampliar el FONDEC, que es un buen instrumento, pero que no tiene fondos. Un capitán gana dos planes, dos planes. Es una verdadera miseria lo que le pagan un oficial de carrera del ejército, o de la marina o de la fuerza aérea. Hay que recuperar las Fuerzas Armadas para defender el territorio nacional, garantizar la paz y el orden. Hay fenómenos nuevos, pseudo-mapuches, violentos. En fin, hay que derogar y modificar y modernizar la ley de seguridad interior y la ley de defensa. Necesitamos, frente a los nuevos peligros del Estado democrático, como el narcoterrorismo, el proceso este de originarios violentos, pseudo-mapuches, necesitamos Fuerzas Armadas que puedan ser la respuesta al orden y a la paz. Pichito, le agradezco mucho. Dentro de un tiempo se viene aquí al piso y charlamos largo y tendido. Mucho gusto, Eduardo. Y le mando a través de Carla el ejemplar. Sí, señor. Muchísimas gracias. Un saludo también al señor Mondino. Los saluda acá también Eduardo Mondino. Gracias. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Un abrazo muy grande.